El niño Fidencio fue uno de los primeros curanderos místicos que aparecieron una vez que concluyó la lucha armada de 1910-1917. Se le venera en la población de Espinazo, Nuevo León, donde se realizan diversas ceremonias con el objeto de curar a los enfermos. El niño Fidencio nace en Iramuco, Guanajuato, el 13 de noviembre de 1898. A los 40 años, el 19 de octubre de 1938, el niño Fidencio parte en brazos de su fiel amigo Enrique. Nadie sabe cuál fue el mal que acabó con su vida. Sin embargo, algunos informes dicen que fue por una crisis hepática, pero su certificado de defunción establece que fue por una fiebre. El 8 de febrero de 1928, Fidencio curó al entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles, de lepra nodular. ¿Cómo curaba el niño Fidencio? Enrique narra que Fidencio era famoso por realizar operaciones utilizando trozos de vidrio sin anestesia y sin causar dolor alguno a sus pacientes, y por relacionar sus curaciones con lugares específicos del poblado, como un viejo árbol de pirul, donde el cual arrojaba frutas y objetos a los congregados a su alrededor, siendo curados con ellos. O los llevaba a El Charquito, un pequeño venero de agua para ser bautizados. El niño Fidencio, sin necesidad de un bisturí, podía operar cataratas en los ojos, retirar un tumor canceroso, sacar una piedra de la vesícula, curar la hidrocefalia y hasta la lepra. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre el niño Fidencio? Aunque la Iglesia Fidencista se considera católica, esta última no acepta la veneración del niño Fidencio. ¿Cuáles son las fiestas en el espinazo? Durante octubre y marzo de cada año, la población del espinazo llega a recibir hasta 70.000 peregrinos que acuden en busca de sanación, el pago de una manda o por simple devoción a la ahora conocida Iglesia Fidencista cristiana. Al día de hoy, su culto se ha extendido por todo México y el sur de Estados Unidos. Su nombre verdadero fue José Fidencio Constantino Cíntora, venerado ahora por la Iglesia Fidencista cristiana. Su padre fue el jornalero no indígena Socorro Constantino, casado con María del Tránsito Cíntora, no indígena. Tuvo cuatro hermanos, Buenaventura, Socorro Joaquín y Fulgencia. A la edad de 10 años quedó huérfano de padre y madre. Su hermano de dos años menor que él, José Joaquín Constantino Cíntora, fue su compañero inseparable hasta el día de su partida. Su hermano de los r� cannes y el psychoso silencioso. Socorro Palacio Pizza, José Luis Wilberg, Ayua Moranza II. Esto fue el Búnker del Huerbro.